Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca se piensa la compra de Aredo Ortega. El equipo de los Devlos Rojos de Toluca se está pensando el futuro de la defensa central, pues dentro de la plantilla parecen haber encontrado una solución en el juvenil defensa central de 20 años Aredo Ortega, elemento mexicano que pertenece a las Islas de la América. Y que está cedido por un año con posión a compra dentro del club, pero que ha dejado buenas sensaciones dentro de la institución. Se espera la posible salida de Jonathan Maidana, defensa argentino que saldría de la institución en este diciembre, mientras que Ortega tiene todavía 6 meses de préstamo con la institución. Es decir, que todavía en el cláusulo 2021 estará con los Rojos. El equipo Surcrema no tiene ninguna cláusula para llevar de regreso al jugador a sus filas en este diciembre, algo que se había estado especulando, pero que ha quedado totalmente descartado. Así lo ha indicado el periodista de la cadena 2DN, Juan Carlos Cartagena. La misma fuente ya había apuntado desde su préstamo en junio de este 2020, que la opción de compra por Ortega escala hasta los 1.5 millones de dólares. Y en este momento, desde la directiva del equipo Choricero, ya están pensando en hacerla válida, pues parece un precio cómodo para un futbolista que hasta el momento ha mostrado buenas cosas dentro del club. En este Guardianes 2020, Ortega estaba borrado por José Manuel de la Torre, pero desde la llegada de Carlos Adrián Morales, disputó 5 partidos y aportó una anotación con el equipo de Toluca. De forma que parece va en ascenso y de tener un buen primer semestre en el siguiente año, Toluca abonaría la cantidad que pide el América por su jugador. ¿Qué te parece esta compra? Comenta ahí abajo. Comenta ahí abajo.